básicamente cosas 1 todo el mundo necesita estar mejor de salud yo no conozco a la primera persona que diga quiero estar más vieja quiero quiero que me falta energía quiero estar mal tomó no todos queremos estar mucho mejor de salud todos queremos vernos mejor sentirnos más jóvenes y por otro lado todo el mundo quiere saber cómo ganar más dinero mira escríbele al azar escríbele al azar a 20 personas en tu lista de contactos en tu facebook y pregúntale si les gustaría recibir un dinero extra a fin de mes y todos te van a decir yo quiero entonces tú y yo tenemos en las manos una oportunidad grandísima de darle a la gente que tú quieras la opción que ellos y ellas puedan hacer algo diferente desde casa manejarlo desde su celular desde su tablet desde su laptop y puede realmente empezar a construir algo bastante grande hace seis años y medio que es cuando yo comienzo en tema y me encontrar con una deuda de más de 40 mil dólares en cinco bancos diferentes yo no sé no sé cuál sea la situación de cada uno de ustedes pero esa era mi situación si no me crees todo mi número de dni búscame cómo estaba en mi favor hace seis años y medio y yo sé yo entiendo cuando a veces hay unas personas que ven ven la inversión y a veces una y es muy alta la inversión pero antes hace años yo también he pasado he trabajado 10 13 años en un taller automotriz sé lo que se siente empezar desde cero ganaba 150 soles a la semana 600 soles al mes imagínese ni 200 dólares al mes y luego de esos 13 años terminé ganando alrededor de 3500 soles para quienes están en colombia tres millones y medio menos de mil dólares mensuales luego de 13 años trabajando y en verdad no había mucha probabilidad de que me duplicaran el sueldo yo no sé cuántas probabilidades tengas tú de que le duplique el sueldo cuántas probabilidades hayan de que tu negocio los ingresos se dupliquen o se tripliquen o que y o que si estás ya haciendo un negocio y si estás en un trabajo solamente hace una pregunta qué pasaría si dejas de trabajar en tu trabajo en tu empleo o si dejas de trabajar en tu negocio seguiría recibiendo ingresos o los ingresos se verían reducidos abismalmente si sucede que efectivamente dejarás de recibir ingresos entonces te parece bien te parece mejor si empezamos a construir algo que a mediano o largo plazo pudieras dejar de trabajar físicamente en algún momento y siguieras recibiendo ingresos eso es lo que yo pensé hace seis años y medio y le empecé a dar durísimo le empecé a dar súper duro empecé a hablar con muchísima gente yo sabía y me dijeron que no todo el mundo iba a ser parte de esto que había algunas personas que le van a ver otras que no yo te voy a compartir el día de hoy una una serie de claves que me ayudaron a entender mucho mejor el negocio y una de las cosas más fuertes que entendí es que este no era un negocio de productitos no era un negocio simplemente de venta sino que era un negocio de liderazgo así que si cada uno de ustedes entiende que mientras más y mejores líderes construyamos dentro de nuestro negocio dentro de nuestra organización esto va a correr mucho más rápido sí entonces si están preparados para saber cómo crear dentro de tu organización dentro de tu equipo de tema y cómo tú te puedas convertir en una máquina desarrolladora de redes de mercadeo entonces ponme ahí en el chat estoy listo con el chat estoy listo estoy lista y vamos a arrancar a compartir de esto que te he preparado para el día de hoy confirme que se está viendo bien la pantalla si se ve si se ve la diapositiva todo bien ok perfecto miren entonces cómo hacer una máquina desarrolladora de redes de mercadeo y una de las primeras cosas que hay que entender aquí es que cuántos de los que están acá son papás cuando los que están aquí son papás o mamás cuántos son papás cuántos son papás cuántos son mamás puede levantar la mano pueden poner en el chat de ahí yo yo papá yo mamá cuándo saca cuándo saca son papás cuándo son mamás y cuente cuénteme algo cuántos de sus hijos o cuántas veces sus hijos se han sentido frustrados porque algo no les ha salido bien cuando se han sentido frustrado porque algo no les hace bien tuve es que están armando un rompecabezas están armando juguete y algo no les sale y normalmente cuando no les sale algo al niño a la niña cuando no les sale algo tu hijito tu hijita que cosa pasa que hace que hace ese niñito que hace esa niñita cuando lo no le sale cuando no no le sale bien que hace qué hace está armando un rompecabezas está armando sus legos y no le sale dice una rabieta reniegan llora llora se enoja se molesta se pone triste hacen rabietas lo tira sí efectivamente ya se frustra que dicen ustedes ok perfecto entonces estamos de acuerdo que cuando un niño algo no le sale bien hace su rabieta tira todo se pone a llorar hace su pataleta y sabes que mira te voy a decir algo cómo te comportas tú cuando las cosas salen totalmente diferentes a como lo planeaste cómo te comportas tú 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 no lo pongas en el chat pero cómo te comportas tú cuando las cosas no te salen como tú pensabas y a veces si tú estás pensando que nada más los niños son los que hacen rabietas a veces pasa que tú como adulto también haces rabieta y a veces dices ay no ya tira tira la toalla tira la toalla porque una una cosa no te salió bien porque alguien en tu equipo dijo algo o porque hablas empezaste a hablar con tu mamá empezaste a hablar con tu prima con tu tío con tu primo con tus mejores amigos y te dijeron no sabes que métete algo serio esas cosas res mercadeo no funcionan o mira sabes que ya tienes cuatro años metido en esa cosa oye tienes cinco años inscrito metido en esa cosa y todavía no te has hecho millonario esa cosa no funciona esa vaina no funciona yo no entiendo yo no entiendo como a veces las personas que te dicen eso están 5 7 8 10 15 20 25 30 años metidos en la misma cosa no les funciona y no y no se dicen a sí mismos oye mejor hay que hacer algo diferente porque por aquí en verdad no tengo ni ahorros sigo sigo comprándome la camisa a 12 cuotas sigo comprándome el pantalón el pantalón a 12 cuotas hay que alegría me da porque estoy pagando un televisor en 36 cuotas que lindo mira el banco como me ha regalado una tarjeta para hacer eso y piensan que es normal y piensan que es normal pero igual uno se acostumbra se acostumbra a esa vida se acostumbra a que a que las cosas efectivamente ay no es que así es el destino ya ya no 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 me va a salir así y ya no importa qué haces qué haces cuando las cosas no te salen tal como tú las habías planificado entonces tiene dos caminos uno haces lo que has venido haciendo toda tu vida o lo que hacen los niños también que haces una rabieta y te pones a llorar y tiras el tablero y dices sabes que ya no renuncio me voy voy a dejar hacer esto qué haces por ejemplo cuando vas a una tienda y no hay el producto que querías ah no esta compañía no sirve para nada qué haces qué haces cuando las cosas no te salen como tal y cual las habías pensado ay no pero mira justo estamos fecha de cierre y yo planificaba hacer mi rango esmeralda y no me salió la esmeralda apenas he llegado al 70% del puntaje esta vaina no funciona mejor sabes que lo dejo de hacer qué haces qué haces cuando las cosas no te salen exactamente tal y cual tú las habías planificado entonces tienes aquí dos caminos uno otra vez tirar la toalla y hacer lo mismo que hacen los niños frustrarse pero sabes que los niños también nos da una lección impresionante porque lo vuelven a hacer una y otra vez pero si tú como adulto le facilita las cosas y le dice ah hijito no llores ven yo te lo hago sabes que se van a acostumbrar a que siempre venga alguien a salvarlos y no los acostumbras a que ellos solucionen sus propios problemas por eso es que hay tantos adultos frustrados el día de hoy porque toda la vida me he estado esperando que alguien que venga papá gobierno y le solucione las cosas o que venga el suegro la suegra o que venga papito mamito que venga el marido o la esposa o que vengan los hijos y a uno le solucionen la vida sabes que no va a venir a alguien a solucionarte la vida no va a venir a alguien a hacer por ti las cosas que tú mismo tú misma no está dispuesta a hacer por ti mismo entonces en vez de llorar qué te parece si ok listo te seca las lágrimas te levanta lo que hay que hacer y dices ok cuáles son las soluciones fíjate cuáles son las personas 2, 3, 4, 5 personas que tú admires dentro de Teoma o dentro de la actividad que tú hagas además de Teoma y digas si esta persona que yo admiro qué actitud tomaría en esta situación que yo estoy pasando en este momento porque sabes que si tú quieres una vida estable si tú quieres una vida donde no haya sobresaltos entonces vas a esperarte cuando estés ya en el nicho cuando estés al otro lado cuando estés viendo la cara a San Pedro y ahí vas a tener una vida estable y vas a tener una vida tranquilita ahí es donde nada va a suceder donde no vas a tener sobresaltos pero sabes qué la vida del emprendedor es un carrusel no un carrusel es una montaña es una montaña rusa de emociones es un sub y baja de emociones van a haber días donde vas a estar al tope con la emoción impresionante vas a querer decirle a todo el mundo y van a haber días que vas a estar bajoneadísimo porque no te salió una venta porque quizás le dijiste a alguien que esto era la mejor oportunidad del mundo y se rieron en tu cara van a haber personas que te van a decir oye, ¿y será que puedes vivir de eso? no te cansas hoy no te cansas de promover no te cansas de promover tu negocio yo recuerdo hace un tiempo había yo publicado una foto donde salía en un mercado con mi hermano y con mi cuñada con unas bolsas de plástico y estábamos entregando unos productos y habían por ahí hubieron algunos amigos que me decían oye, Cristian, así te voy a decir algo pero te lo digo entre amigos no te da vergüenza andar de vendedor ambulante tú eres administrador no te da o sea, digo, ¿no? ahora entonces ¿cómo tomarías tú un comentario como ese? ¿te retraes? ¿te frustras? ¿ay, qué cosa van a pensar de mí? o puedes contestarle no sé algo como lo que yo le contesté yo le dije mira, ¿sabes qué? estoy en Focor debo 40 mil dólares a cinco bancos no me contrata nadie así que si yo no trabajo mi hija no come yo tengo el problema de que tengo una hija y mi hija come yo también como no voy a tener plata para pagar las deudas ¿sabes qué? le digo mira, así como tú me has dicho le dije a mi amigo eso en confianza yo también te voy a decir algo en confianza a ti no te da vergüenza tener 14 años en el mismo trabajo y que luego de tener tres hijos no te hayan triplicado el sueldo ¿qué les vas a decir a tus hijos cuando ellos quieran superarse pero tú te mantengas siempre en el mismo lugar? y no porque tu trabajo sea malo sino porque no haces algo y no es para que te metas a mi negocio es para que hagas algo diferente extra a lo que vienes haciendo porque le digo siempre te quejas de que no hay dinero para la casa siempre te quejas de la política siempre te quejas de un montón de cosas y no te veo haciendo algo diferente entonces así como tú me preguntas si se puede vivir de eso y le digo yo tengo un mes dentro de Teoma le dije entonces no me preguntes todavía si se puede vivir de eso tengo un mes pero tú tienes 14 años en tu trabajo entonces si tú me preguntaras a mí si se puede vivir de eso yo te digo yo por ahora recién estoy comenzando pero ahora yo te pregunto a ti tú estás desempeñándote de algo totalmente diferente de lo que era tu carrera pero tú me dices que se puede vivir de la carrera que tú tienes entonces le dije hagamos una apuesta Leo ¿qué te parece de aquí a un año que nos vamos a reencontrar seguramente en el en el almuerzo de la promoción de colegio ¿qué tal si comparamos las situaciones? ya no les voy a contar el el cómo continúa todo eso porque es otra historia larga y quiero quiero darles un poco más información en este tema que les estoy contando pero si tu actitud cuando las cosas no te salen tan bien es retraerte siempre vas a volver más de lo mismo tú no puedes tú no puedes resolver los problemas que tienes actualmente con la misma mentalidad que los creaste tú no puedes resolver los problemas que tienes actualmente con la misma mentalidad que los creaste tienes que empezar a desarrollar una mentalidad totalmente diferente por eso es que a mí me gusta mucho la educación que se da dentro de Teoma dentro del equipo de trabajo porque te ayuda a ensanchar la mentalidad a ensanchar la visión y a que puedas resolver de una mucho mejor manera cualquier situación que se te pueda presentar y te va a ayudar también a resolver no solamente los temas que tengas dentro de negocios sino otros muchos temas que puedan haber alrededor de tu vida esta frase que está aquí la encontré hace un tiempo de principito mira es una locura odiar a todas las rosas porque una te pinchó renunciar a todos tus sueños porque uno de ellos no se realizó quizás miren hace un tiempo antes de empezar Teoma yo me encontraba en esa situación que les he comentado a mi papá le había venido su segundo infarto de corazón teníamos dentro de dentro de la familia una situación también muy complicada porque a los dos meses de haber ingresado a Teoma a mi papá le vino un infarto cerebral felizmente hoy día lo tenemos todavía todavía en casa y está muy bien para lo que estaba en ese momento pero es como que en ese momento todas las cosas malas se nos hubieran venido al mismo tiempo encima del negocio que teníamos con mi hermano de importación de artículos de China y con mi cuñada se vino abajo se quebró el negocio entonces se nos vinieron todas juntas y no sé a quiénes de ustedes les ha pasado que se te vienen todas las malas juntas a quién le ha pasado a quién más le ha pasado que todo lo malo se te junta y claro miren sabes qué cosa sucede muchas veces en esos casos te desesperas en situaciones de desesperación la gente desesperada toma decisiones desesperadas la gente que está desesperada toma decisiones desesperadas entonces se te nubla la vista quieres tirar la toalla quieres empezar no ya esto se fregó mi negocio se fregó tal cosa o me abandonó la persona que me trajo al negocio me abandonó o he visto que otra persona en el negocio se salió y ahora qué cosa es lo que va a pasar conmigo Dios mío eso no es locura odiar a todas las rosas porque una te pinchó renunciar a todos tus sueños porque uno Dios no se realizó o tiramos la toalla y tiramos ese tablero o lo volvemos a hacer otra vez y a veces hay gente que dice no es que me da miedo comenzar de cero y no comienzas de cero porque comienzas con experiencia propia y también comienzas con una experiencia ajena con la fortaleza emocional la fortaleza mental que el equipo también te puede apoyar el lleneno solitario aquí no funciona Ada les ha podido comentar en la presentación acerca de trabajo en equipo de hecho alguien te invitó para que tú estuvieras aquí y Ada te entregó una información súper valiosa y ahora yo te estoy compartiendo también un poco de mi experiencia así que miren yo les voy a comentar algo este es un reporte privado de mi oficina virtual y quiero contarles algo esto miren miren la parte de abajo la fecha que dice ahí 16 de abril de 2020 al 30 de abril de 2020 eso fue cuando estábamos todos encerrados en la primera ola nos encerraron a todos y yo tenía un puntaje en mi diamante millonario de 750 mil puntos 800 mil puntos aproximadamente yo ya tenía planificado mi rango de diamante corona en los próximos tres meses aproximadamente luego de eso pero nos vino la situación que nos encerraron a todos y de 750 mil casi 800 mil puntos el puntaje se me fue a 361 mil puntos así que si a ti el día de hoy el puntaje te ha bajado y hay situaciones que te han sucedido que no esperabas entonces otra vez ¿qué vas a hacer cuando las cosas no te salen como tú pensabas? hubieron algunas personas con rango alto que me dijeron oye Cristian pero ¿de qué te preocupas tanto? si bueno aunque tenías si 750 y pico mil puntos casi 800 mil puntos mira tienes 360 mil por lo menos sigues siendo diamante entonces yo me acuerdo que conversaba cuando estaba conversando con esta persona por videollamada porque no salía nadie salía de sus casas en ese momento le dije voy a hacer de cuenta que tú que tú teniendo el rango que tienes no me has dicho lo que me has dicho o sea no sé si te estás escuchando lo que tú mismo estás hablando no es posible que una persona como tú me diga que te quede tranquilo cuando a ti también te está pasando lo mismo entonces tú también quédate tranquilo porque por lo menos eres un rango o dos rangos menos de lo que tienes estás tranquilo ¿qué te parece mejor si nos juntamos entre todas las personas del equipo y nos ponemos a la meta uno de llorar o dos de hacer lo que haya que hacer para levantar la organización entre todos hagámoslo entre todos y nos ponemos una meta de crecer quincenalmente de entre 15 y 20% en equipo y vamos a generar capacitaciones y vamos a generar incentivos y vamos a hacer reuniones y vamos a hacer lo que tengamos que hacer 361 mil puntos en abril del 2020 470 mil en la primera quincena de mayo 656 682 algunas quincenas creciamos menos algunas quincenas creciamos más pero ninguna quincena dejamos de crecer yo planifique mi rango de diamante corona con 1.200.000 puntos porque me apunté al 20% extra al puntaje que se debe lograr para cada rango si tú estás yendo para Zafiro no le apuntes a 2.500 apúntale a 3.000 puntos que es el 20% más si tú estás apuntando a un plátano le apuntes a 5.000 le apúntale a 6.000 que es el 20% más si le apuntas a Esmeralda no le apuntes a 12.000 apúntale a 14.400 si le apuntas a oro no le apuntes a 30.000 puntos apúntale a 36.000 si apuntas a Rubí apúntale a 72.000 platino igual diamante también etcétera ¿qué hubiera pasado si yo planificaba mi diamante corona con un millón y lo cerraba con 920? ¿saben qué? mis amigos me jalaban los pocos pelos que tengo entonces cada cosa que tú hagas no te hagas el mal hábito de planificar las cosas a las justas ¿en cuánto es lo mínimo? ¿qué es lo que debo hacer? mejor lo hago para mañana a mí me aterra ver cuando las personas hacen las cosas con las justas o hacen las cosas al mínimo me encantaría me encantaría tu papá o tu mamá que viniera tu hijo o tu hija y estuvieras tú feliz porque siempre se sacara la nota mínima mínima aprobatoria y que tú siempre hagas el mínimo esfuerzo y que venga tu pareja y te diga mira te voy a querer un poquito nomás lo que me alcanza pero no voy a hacer mucho por ti porque no te lo mereces cuando tú a ti mismo te tratas así eso es lo que te está diciendo es como si estuvieras mirando a la persona en el espejo y le dijeras a esa persona en el espejo ¿sabes qué? yo no voy a hacer no voy a dar todo de mí voy a dar solamente lo mínimo voy a dar solamente lo básico porque tú y te miras al espejo tú no te mereces más tú no te mereces más entonces es un poco es un poco complicado para los seres humanos entender que nosotros como seres inteligentes somos los únicos que nos limitamos en nuestro crecimiento yo nunca he visto a un perro Doberman mirar a un perro chihuahua y decir ay cómo me encantaría quedarme de ese tamaño crecen hasta donde la naturaleza les manda a crecer nunca he visto una planta retraerse de crecimiento el ser humano está diseñado para progresar está diseñado para crecer no para estancarse toda la naturaleza está en movimiento todo toda la naturaleza está en movimiento y si toda la naturaleza está en movimiento entonces ¿por qué te das el permiso? ¿por qué te das la licencia de operar de operar de actuar de trabajar en niveles básicos bajo tu capacidad cuando tú mira cada uno nosotros tenemos somos capaces de sacarle la vida la vida te da lo que tú le arranques la vida lo que tú le arranques y si tú toda la vida le vas a arrancar migajas entonces eso es lo que te va a dar ¿qué cosa es lo que pasa? mucha gente tiene la creencia de no importa yo quiero no importa esta quincena yo quiero un chiquecito quiero una platita quiero una no importa cuando sea diamante quiero una casita quiero un viajecito quiero una fotito todo un cariñito todo chiquito y luego te quejas cuando te llegan las cosas pequeñitas a tu vida y como piensas así entonces operas operas en niveles bajo tu capacidad y tú a pesar de eso le puedes decir a otras personas que operen no muchachos chicas gente vamos a hacer todo lo que hay que hacer vamos a darle todo pero la pregunta es otra vez ¿y tú le das todo? ¿y tú le das todo? mira a mí se me bajó el negocio de diamante millonario a diamante y lo pudimos recuperar a millonario a corona ahora ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? hay mucha gente mira pregúntate esto o también dentro de tu ciudad dentro de tu país hay gente que tiene el mismo negocio que tú la misma cantidad de productos que tú el mismo plan de compensación que tú y tú te retraes y tienes menos resultados que otra persona en tu ciudad que de repente tiene unas circunstancias mucho más adversas que la tuya pero a esa persona si le da bien y a ti de repente no tanto entonces ¿quién es que debe cambiar? debe cambiar la compañía debe cambiar el producto debe cambiar el plan de compensación aquí en Perú por ejemplo tenemos una cantidad enorme de productos pero hay otros países donde tienen menos productos algunos países que tienen 16 algunos países que tienen 13 algunos países que tienen 5 productos y veo que todas las quincenas salen salen rangos nuevos ¿y por qué hay gente que sí hay gente que no? hay otros países donde dicen no, en Perú se hace mejor y en Perú dicen no, en Chile se hace mejor en Chile dicen no, en Bolivia se hace mejor en Bolivia dicen no, en Colombia se hace mejor y en otros países dicen no, en Costa Rica se hace mejor en Costa Rica dicen no, en México se hace mejor en México no, en Estados Unidos se hace mejor y en Estados Unidos no en Argentina se hace mejor siempre estamos mirando el pasto más verde como el del vecino pero no porque el pasto del vecino sea mejor sino porque dejamos de regar al nuestro dejamos de estar enamorados o dejamos de ser lo que hicimos cuando recién comenzábamos para que las cosas no salieran tal tal como queríamos entonces en esta parte ahorita lo que quiero que te lleves es ¿qué es lo que tú haces cuando las cosas no te salen tal y cual tú las habías planificado? ¿qué haces? ¿qué haces si alguien de tu equipo se va? ¿se fue la primera persona que tú inscribiste? ¿o se fue la persona que te trajo al negocio? no estaba dentro de tus planes se fue se fue mi papá o mi mamá en el negocio se fue ¿qué hago? ¿qué haces? el negocio comienza de ti para adelante cuando yo recién comenzaba la red de mercadeo la persona que me trajo a mí se fue las dos semanas y a mí y a mi hermano nos tocó aprender de videos nos tocó aprender de audios nos tocó aprender de ir a eventos donde hablaban personas que no eran de nuestro equipo y nos aprendió nos tocó aprender metiendo la pata equivocándonos en un montón de cosas nos tocó aprender así y entendimos que teníamos que estar preparados para que hubiera otra gente que se fuera pero yo saber que yo me iba a quedar si tú estás consciente de eso entonces vamos vamos para adelante y vamos para adelante con todo ¿sí? si cada uno de nosotros queremos ser una superestrella dentro del red de mercadeo la clave mis amigos es construir líderes y hacerlos exitosos construir líderes y hacerlos exitosos no robar líderes y hacerlos exitosos no traer líderes ya hechos y hacerlos más exitosos si te toca bien pero la fórmula más sólida dentro del red de mercadeo para que tú tengas una organización grande sólida creciendo es construir líderes y hacerlos exitosos ayudarlos guiarlos la gente lo que está necesitando es el camino ahora yo quiero aquí que ustedes me digan si quieren que les diga la verdad o la mentira si quieren que les mienta o que les diga o que les diga la verdad ¿qué es lo que ustedes quieren aquí? yo no he venido ojo miren no sé qué problema porque yo no he venido aquí para caerles bien y ni siquiera me están pagando de la información que yo les estoy dando así que de hecho no pretendo caerles bien en este momento quiero compartirte un poco de estos años que tengo dentro de Teoma y de experiencia para que tú entiendas las cosas que te pueden suceder dentro de tu vida en redes mercadeo una de las primeras cosas que tienes que entender es que de cada 10 personas que tú les presentas de tu mercado caliente tu mercado caliente son las personas que ya te conocen son las personas que levantas el teléfono conocen tu voz de cada 10 personas que tú les presentas Teoma por más que sea el negocio por más que sean los productos por más que sea el plan de compensación el sistema educativo el sistema de trabajo sabes que van a haber 8 o 9 personas que no van a entender lo que tú has entendido no van a ver lo que tú has visto por más bueno que tú lo veas hay gente que no lo va a ver y es normal es normal es normal está bien o sea no porque tú trabajes en un banco X y para ti sea el mejor banco de todo el mundo todo el mundo va a venir a ahorrar ahí no o sea no porque para ti la mejor marca de zapatos sea no sé Adidas todo el mundo va a comprar Adidas hay gente que prefiere muchas otras marcas y está bien es normal no todo el mundo no todo el mundo se hace empresario no todo el mundo quiere hacer empresario todo el mundo dice que quiere emprender pero no todo el mundo está dispuesto a arriesgarse ¿sí? no todo el mundo quiere entonces de cada 10 personas que les presentes de tu mercado caliente o de tu mercado cercano 8 o 9 te van a decir que no si llega un momento que tú ya tienes más experiencia tienes un ratio mayor de efectividad eso está muy bien pero tienes que entender que cuando comiences eso es lo que va a pasar para que tú estés preparado estés preparada y tú sepas oye le hablé a tanta cantidad de personas y una cantidad de personas me dijo que no perfecto entonces en tu cabecita va a estar es normal de cada 10 personas que ya se inscribieron ya compraron su paquete de 4000 puntos 2000 1000 puntos 400 puntos ya se inscribieron no importa con qué paquete se hayan inscrito 3 personas nunca van a hacer nada ay Cristian ¿y por qué pasa eso? a ver te pregunto ¿tú conoces ¿quién de las personas que está aquí en la sala conoce gente que se matriculó un año en el gimnasio y no fue ni una semana? ¿cuántas personas conocen ustedes que se matricularon un año en el gimnasio y no fueron ni una semana? ¿cuántas personas conocen ustedes que se matricularon en el inglés y luego no hablan ni yes? ¿cuántas personas ustedes conocen que empiezan un libro y lo dejan a las 10 páginas? ay no este libro está muy gordo mira muchos de los libros no sé si llegan a ver mi imagen muchos o sea todos estos libros que están acá todos estos me los he leído todos y muchos de esos varias veces varias veces pues no se trata tampoco de leer 500 libros se trata de leer algunos y repetirlos tantas veces hasta que te veas haciendo lo que sale ahí pero es normal que la gente abandone los libros es normal que la gente abandone el gimnasio es normal que la gente abandone la dieta hay gente que empieza la dieta el lunes la acaba el martes hay personas que empezaron su plan de 90 días el 1 de enero y el 2 de enero ya lo habían abandonado o nunca lo comenzaron personas que compraron cursos videocursos de un montón de cosas y no lo han acabado y sabes que es normal es normal entonces en tu cabecita cuando tú veas que hay personas que hacen parte de tu equipo de trabajo y que entraron con un paquete grande o con un paquete chiquito y no hacen nada van a ver tres que nunca van a hacer nada y en tu cabecita va a ser es normal van a ver otros tres que ahorita no se van a poner a trabajar pero luego lo van a hacer en algún momento lo van a hacer puede ser un día puede ser una semana puede ser un año pueden ser dos pueden ser más de hecho miren la primera persona que yo inscribí no sé si estará aquí en la sala pero la primera persona que yo inscribí era una persona que yo no conocía físicamente era una persona de mi Facebook ingresó a Teoma cuando yo tenía dos días en Teoma de apenas de haberme inscrito yo recibo una comisión de 90 soles por el paquete de productos que él había comprado y arranca empieza bien el negocio empieza a hablarle a sus amigos pero luego me dice sabes que me he peleado con mi pareja porque mi pareja no quiere que haga porque me dice que me mete a hacer algo serio yo le dije bueno y que es para ella algo serio no es que para ella algo serio es que yo esté en un empleo y tú quieres eso siempre vas a estar haciendo lo que ella te dice si tú sabes que esto puede ser bueno para ti y qué cosa vas a hacer cuando te hagas esmeralda y cuando te hagas oro y cuando empieces a ganar algo entre comillas serio pero que no sea detrás de un escritorio como ella quiere sino como tú quieres qué es lo que tú quieres hacer no yo quiero hacer esto no si voy a hablar con ella y sabes qué pasó después desapareció cinco años después cinco años después me dijo oye Cristian mira te has hecho diamante y corona este yo te digo ¿puedo retomar el negocio? sí puedes retomar el negocio y se inscribe y me dice qué hubiera pasado si yo hubiera continuado cuando tú también de repente sería por lo menos diamante le dije mira entras en el campo de la hipótesis entras en el campo en el campo de la suposición pero si te aconsejo algo no vuelvas a tirar la toalla no vuelvas a renunciar porque si no va a volver a pasar lo mismo que pasó hace cinco años atrás entonces es normal que haya gente que lo haga que empiece el negocio una semana después un año después un mes después pero tú no sabes quién va a ser pero cuando tú veas que alguien no comienza aún tú di ok es normal entonces tres que nunca hacen nada tres que luego hacen algo y tres que ahora también se van a poner a trabajar ok no es normal que si tú te compras una bicicleta la manejes no es normal que si tú te compras un televisor lo uses no es normal que si tú inviertes mil dólares dos mil dólares tres mil dólares en un negocio no es normal que lo trabajes es normal entonces tampoco te sobre alegres cuando llegue alguien y tú digas está trabajando mira está haciendo presentaciones está atendiendo los eventos mira prende su cámara en las salas de Zoom mira ¿por qué te vas a sorprender tanto? es normal es normal cualquiera de esas cosas que sucedan es normal pero si tú esas diez personas tú las inscribes en un periodo de sesenta días o menos va a llegar una persona que en algún momento te va a alcanzar o te va a sobrepasar en rango y eso también es normal entonces esas cuatro personas son las personas que tú necesitas dedicarle el ochenta por ciento de tu tiempo no le dediques tiempo a gente que no quiere hacer no le dediques tiempo a gente negativa a gente que todavía está hablando de crisis crisis y en lo que más se enfoca la gente eso es lo que tiene entonces si toda la gente que tú está a tu alrededor habla de crisis y tú te la crees entonces también vas a tener crisis tú también pero si tú empiezas empiezas a decir voy a crear una realidad distinta para mí voy a crear una realidad distinta para mi familia voy a hacer cosas diferentes voy a empezar a leer cosas diferentes a ver cosas diferentes te aseguro que tu mente se va a expandir y como dijo Einstein una mente expandida jamás regresa a su tamaño original ¿sí? y mira de cada diez de cada diez personas de cada diez personas que se quedaron o sea ya están trabajando están haciendo lo que hay que hacer y de cada diez personas que ya se quedaron trabajando bueno yo no sé lo que yo no sé cómo te vas a sentir pero tú me dijiste que te iba la verdad y la verdad es que de cada diez personas que se quedaron en seis o siete meses de esas diez que se quedaron al final te van a quedar tres pero ¿sabes qué? de esas una por lo menos en el tiempo se va a hacer diamante de todas maneras si se queda las cosas buenas le suceden a quien se queda haciendo a quien se queda trabajando no a quien se queda viendo porque un partido por ejemplo de fútbol ¿a quién le pagan? ¿a las personas que están en la tribuna aplaudiendo o los que están jugando ahí en la cancha? ¿a quién le pagan? ¿a quién le pagan? si tú si tú haces Teoma como hobby te van a pagar como hobby si tú haces como que trabajas Teoma hace como que te paga pero si tú haces Teoma como profesional te van a pagar como profesional por eso es tan importante lo que está en el siguiente punto que dice crea expectativas reales a la gente no exageres ni mientas porque como dice aquí en la pantalla exagerar y mentir evidencia tu falta de carácter si tú a la gente le dices mira aquí no hay que trabajar mucho solamente solamente trabajando Teoma una vez a la semana ya te vas a hacer diamante rapidito nomás no hay que hacer mucho yo te voy a poner gente no le digas eso a las personas es como que tú le digas a tu hijito oye hijito ¿sabes qué? no te preocupes que yo te voy a hacer todas las tareas no hagas nada ya solamente prende tu cámara y asiste a clases no hagas nada hijito yo te voy a hacer todas las tareas no pochito mi hijito para que no se esfuerce le vaya a su menage le vaya a patatús le vaya a dar no se vaya a quedar yo te voy a hacer todo es impresionante como a veces hay personas que creen que pueden retener a la gente pensando que le haces un bien haciéndole todo lo mejor que puedes hacer si tú quieres de verdad ayudar a la gente si de verdad quieres ayudar a la gente enséñale a trabajar enséñale a ganar y enséñale a enseñar y ¿sabes cómo le vas a enseñar? con tu ejemplo no con tu opinión no con tus palabras con tu ejemplo ay no lo que pasa es que tú Cristian es fácil porque tú ya eres diamante corona ok mira yo el día de hoy sigo inscribiendo gente nueva el día de hoy sigo inscribiendo gente nueva el día de hoy sigo haciendo presentaciones de casa el día de hoy sigo haciendo videollamadas sigo haciendo llamadas todos los días sigo haciendo el trabajo sigo viajando de hecho la próxima semana voy a estar en dos ciudades ya vamos a anunciarlo eso el día de mañana vamos a estar en dos ciudades en tres semanas más me voy a Colombia igual ¿por qué? porque yo no quiero quedarme de diamante corona yo quiero seguir subiendo dentro de la carrera yo no creo que haya alguien aquí que se haya quedado contento con quedarse con quedarse en tercer año de primaria o con quedarse en el primer semestre de la universidad todos quieren avanzar entonces ¿por qué? si siempre le estamos hablando a la gente de salir de la zona de comodidad ¿por qué te quedas solamente en tu ciudad? ¿por qué te quedas solamente sentado ahí aplastando la silla en tu computadora y piensas que ok todo va a salir así y no yo no voy a conocer gente nueva quiero que la gente me llegue solamente voy a hacer publicidad mira es importante que cada uno de nosotros estemos dispuestos a hacer lo que haya que hacer y si hay que salir de la ciudad y encontrar gente nueva pues hay que hacerlo oye no pero yo quiero hacerlo 100% por internet buenísimo y hazlo 100% por internet si quieres pero si puedes saber que puedes tener más alternativas haciéndolo por internet y haciéndolo también presencialmente conociendo gente nueva miren la tecnología nos ayuda muchísimo pero a los latinos nos encanta nos encanta ese sentimiento de familia ese sentimiento de trigo ese sentimiento de vernos las caras por eso es que cada vez más a nivel mundial están regresando con fuerza los eventos presenciales y o coincidencia regresan los eventos presenciales y todo vuelve a crecer de nuevo a la gente le gusta juntarse le gusta con las medidas que ustedes que ustedes que ustedes consideren pero es importante si es importantísimo que la gente te vea hacen tus historias toma los productos y tú le dices a la gente oye este producto es buenísimo y no te ve usándolo y tú le dices que los quemadores son buenísimos pero te ve con una panza enorme y tú le dices el colágeno es re bueno pero te ven más viejo más vieja que hace que hace 5 meses porque la gente que tiene ya buen tiempo dentro mira tienen 6 meses 7 meses 8 meses un año 2, 3, 4, 5 años se ve más jóvenes que hace 5 años atrás ¿por qué? porque son producto producto yo hablaba hace unos días con una persona que me decía ay Cris ¿sabes qué? lo que pasa es que esto de los ejercicios esto de los ejercicios esto no es para mí yo le decía a ver, a ver, a ver o sea esto de los ejercicios no es para ti pero sin embargo tú le dices a la gente que promueva salud pero tú estás con una panza que parece papá noel entonces no vengas a decir algo y no vengas a hablar de coherencia porque hay que mostrar a la gente y no solamente se trata del tema de dinero sino que podamos ser prósperos en todos los ámbitos que son importantes para nosotros en nuestra vida entonces creemos las expectativas reales a la gente ¿tú quieres retener a la gente? ¿quieres retener realmente a la gente? tienes que provocar que la gente tenga resultados con los productos y tenga resultados con el negocio de la manera más rápida posible que la gente le resulte el producto y hazle seguimiento a la gente es importante que por ejemplo si tú me traes a mí a Teoma si tú me inscribes y yo empiezo a usar la fibra y empiezo a usar el enero y empiezo a usar el colágeno tú me tienes que hacer seguimiento yo a la gente que le vendo productos yo me encargo que la gente tome el producto que la gente lo tome bien y lo use bien que la gente le resulte una persona con un producto feliz que tiene resultados buenos lo vuelve a consumir una y otra vez y luego es muy probable que lo recomiende y una persona que entra con la expectativa de ganar dinero lo que quiere es eso justamente ganar dinero entonces provoca que la persona pueda recuperar la inversión inicial rápido en su primera semana en sus primeros 15 días y también que pueda seguir ganando más y que pueda crecer y enseñarle a que también pueda hacer lo mismo con otras personas entonces una vez una vez entendido esto que está aquí vamos a a tomar en cuenta tres pasos para identificar líderes porque tú quieres convertirte en una máquina desarrollada de líderes en redes mercaderes entonces tres pasos para identificar pero antes vamos a crear un sistemita un sistemita un sistemota de test de sinceridad para que tú te des cuenta qué es lo que te dice la gente cuando tú le hablas acerca del negocio y tú le preguntas oye ¿cómo te sientes con respecto a Teoma? ¿cómo te sientes con respecto al negocio? ¿cómo te sientes? si la gente te contesta con algo parecido como ¿sabes qué? mira yo voy a tratar de hacerlo voy a intentarlo ya sabes en tu cabecita ya sabes ok esta persona debe ser un luego esta persona no está comprometida a ver yo no sé cuántas personas que están aquí escuchando están en pareja si si hay alguien que esté en pareja ahorita aquí en la sala voltea a ver a su pareja y dile mira mi amor voy a intentar darlo todo en la relación pero la verdad es que no te prometo nada a ver si tu pareja se va a querer quedar contigo mucho tiempo o que tu hijo te diga ¿sabes qué papito? voy a intentar de pasar el año pero no te prometo nada o cuando estás dando luz que el doctor te diga a ver señora puje y que tú le digas bueno doctor voy a tratar de empujar fuerte pero la verdad es que no le prometo nada y si el niño se queda ahí no importa que se quede ahí o que el doctor te diga la quiero operar estoy súper hiper motivado para operarla lo voy a intentar pero no le prometo nada entonces ya sabes que quien te diga eso o si tú te dices eso a ti entonces o cambias la situación o te pones a hacer algo pero en lo que hagas igual te tienes que comprometer igual te tienes que comprometer contigo si una persona te dice mira sabes que voy a hacer lo mejor que pueda entonces eso es prácticamente igual a lo anterior pero si la persona te dice mira sabes que no entiendo mucho me encantan los productos entiendo un poco del plan de pagos me gustan las historias que he visto creo que si esas personas lo han podido lograr empezando de situaciones más adversas de como yo he comenzado sabes que mira tú dime qué cosa es lo que hay que hacer y yo lo hago dime qué cosa es lo que hay que hacer y yo lo hago ok tú sabes que esas personas las personas que te digan eso van a ser las menos pero los y las que te digan eso con esas personas quédate con esas personas trabaja no le metas tiempo a las personas que sean flojitas a las personas que te digan ay no pero es que yo necesito tanto 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 necesito generar ingresos pero no quieren hacerlo redes de mercadeo no es para el necesitado es para el que lo quiera hacer no es para el tío flojo que no hace nada no es para la tía chismosa la Carlota que para todo el día queriéndose saber la vida de todo el mundo no, no, no es para ellos es para quien lo quiera hacer si ellos si ellas en algún momento de verdad están dispuestos están dispuestas a hacer las cosas que hay que hacer y dicen ok cuál es el sistema que cuántas presentaciones hay que hacer el día cuántas llamadas tengo que hacer o cuántos mensajes de texto tengo que mandar ok listo lo hago ya con esas personas quédate con las otras personas diles sabes qué listo cuando te sientas lista cuando te sientas listo ven y yo te voy a ayudar pero mientras tanto conéctate si quieres te voy a mandar información de los productos consume y ayúdalo y engríguelo que sea tu cliente favorito lo que quieras pero si tú quieres realmente correr déjale muy claro a las personas oye mira yo voy a ponerme a correr dentro del negocio si tú quieres caminar camina como quieras si tú quieres así trotarcito pero yo voy a correr duro y si tú quieres correr conmigo mira yo voy a llegar a este rango y si tú quieres llegar conmigo entonces corramos pero si tú no haces nada avísame y cuando tú quieras ahí comenzamos pero tienes que dejarle bien claro a la gente y tú tienes que también saber conocer en ti y en las personas la sinceridad con la que van a trabajar y que ellos también sepan eso de ti entonces paso número uno define qué cosa es un líder en redes mercadeo porque cómo puedes encontrar líderes si no sabes cómo se ven los líderes dentro de redes mercadeo son estudiantes permanentes siempre están leyendo siempre están viendo videos están encuentran capacitaciones pero también entienden si que son no solamente estudiantes sino que son hacedores y como dice punto dos hacen aunque tú no estés no te esperan porque si si yo dependo toda la vida de mi upline y para quienes escuchan por primera vez upline es la persona que te trajo al negocio o tu patrocinador o la persona que te inscribió si yo dependo toda la vida de esa persona si yo no aprendo a explicar oye el energy sirve para la energía el colágeno sirve para que tú tengas tus articulaciones mejor tu piel está más bonito tu cabello está más bonito el teoporos sirve para la próstata el moringa te va a ayudar a que tú te sientas mucho mejor elevar el sistema inmunológico el glute cal para qué sirve si esto fuera un trabajo si esto fue si teoma fuera un empleo y te dijeran tienes tres días para aprenderte para qué sirve mira 20 de los productos no te aprendas todo 20 de los productos para qué sirven 20 de los productos para qué sirve la fibra para qué sirve el energy para qué sirve el moringa para qué sirve la malaki para qué sirve para qué sirve para qué sirve para qué sirve si yo me aprendo para qué sirve cada producto mira 20 productos hay países que tienen menos y es más fácil que se lo puedan aprender para qué sirve y que puedas aprender, oye, si yo me quiero ganar 1500 soles a una quincena, 3000 soles al mes, ¿qué cosa es lo que tengo que hacer? y tú le dices, oye, inscribe a tres personas que inscriban a tres personas, con el paquete pequeñito si tú inscribes a tres personas con el paquete de 400 puntos que inscriban a tres personas con el paquete de 400 puntos te ganaste 1500 soles en tu primera quincena si, 3000 soles si vuelves a hacerlo en otra quincena, otros otros 1500 soles, 3000 soles en un mes ¿a cuántas personas que tú conoces le gustaría, oye, o esto está bueno o traer a tres que traen a tres muchas personas que vienen de otras compañías de remercadeo dicen, oye, es increíble que pueda ganar eso contra poca gente si tú le enseñas una forma sencilla de hacer las cosas, son hacedores, los líderes son estudiantes permanentes, pero no se enfrascan en, ok, no, 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 es ya, a ver a ver, a ver, entonces, oye, yo voy a leerme primero todos los libros y voy a saberme de todo, de todos los productos y voy a saberme de todo, de todo el plan de compensación para comenzar ¿sabes qué? nunca vas a comenzar así y yo me encuentro a menudo con personas que en verdad, ¿sabes en qué se traduce eso? en miedo y es entendible porque probablemente tú no has hecho esto antes o has fracasado antes en otras oportunidades pero ¿sabes cuál es el cura lo todo? la acción ¿cómo aprendes a presentar? presentando ¿cómo aprendes a cerrar? cerrando, ¿cómo aprendes a dar seguimiento? dando seguimiento ¿cómo aprendes a invitar a las personas a que hagan parte de tu negocio? invitando no hay otra forma de vencer el miedo que no sea con la acción por eso es que los líderes son hacedores y hacen aunque tú no estés y si tú quieres realmente motivar a la gente lo mejor que puedes hacer no es que tú le digas oye ven campeón le da su palmadita en la espalda los líderes dentro de tu alma no están para motivarte están para guiarte pueden estar para inspirarte con sus acciones y con su ejemplo pero lo que tú puedes hacer como líder de ellos como persona que los está guiando es ayudarles a encontrar a sus automotivadores ayudar a saber oye ¿qué es lo que a esta persona le mueve? a esta persona le mueve mejorar la calidad de sus hijos le mueve mejorar la calidad de vida de sus papás mira sucede algo súper entre comillas extraño con quienes honran a sus padres tu papá y tu mamá no mira te han dado lo mejor que han podido con los recursos que han tenido tú no tienes ni que juzgarlos ni que decir no es que mi papá no me heredó una casa es que mi papá no me heredó un carro ellos hicieron todo lo que pudieron y te dieron la vida si tú tienes un poco de gratitud con ellos mira no es tu obligación mantenerlos no es tu obligación darles una súper vida pero sucede que si tú realmente lo haces con amor y y les das a ellos una mejor vivienda y les das a ellos una un mejor estilo de vida una mejor comida mejor ropa los invitas a comer de vez en cuando o o siempre como quieras los los provees de cuidados médicos sabes que cosa pasa la vida te bendice de una manera impresionante cuando nosotros empezamos con mi hermano dijimos nunca más en la vida vamos a hacer una carga para mis papás ellos ya hicieron todo lo que pudieron hacer pues a partir del día de hoy le dijimos papá mamá ustedes nunca más en sus vidas se van a volver a preocupar por temas de dinero jamás en su vida se van a preocupar nunca y ellos no hacen teoma pero sabes que lo disfrutan y los vemos felices y los vemos ya no con preocupaciones con los que estaban antes en estos en estos años que han que desde el abril del 2020 no se han enfermado de nada absolutamente de nada y cuando han tenido que ir a sus consultas médicas no se van a un hospital nacional se van a una clínica ¿por qué? porque nos da la gana ¿por qué? porque no nos da la gana de ser pobres porque ya sabemos qué cosa es lo que se siente que te corten el teléfono que te corten la luz que te corten el agua yo sé lo que se siente que te llamen cinco bancos a preguntarte cuándo es lo que vas a pagar y que te corten el teléfono nosotros sabemos qué cosa es lo que se siente eso entonces no queremos volverlo a sentir queremos ayudar a otras personas a que no lo sientan y a que puedan ayudar a otras personas pero si yo dependo toda la vida de la persona que me trajo nunca voy a ser independiente las personas que mejor les va dentro de redes mercadeo son las personas que más rápido se hacen independientes está bien llega la persona no sabe nada tu tarea es enseñarle rápido enseñarle rápido pero ayúdale a encontrar qué cosa es lo que mueve a esa persona qué es lo que está moviendo a esa persona ayúdale a encontrar sus automotivadores y pregúntale si quieren depender de ti por siempre si quieren poner los sueños suyos en tus manos yo siempre le pregunto a la gente con la que estoy trabajando oye ¿quieres depender de mí toda la vida? ¿quieres poner tus sueños en mis manos? ¿o quieres subir y subir sólido y subir lo más rápido posible? no, yo quiero ser sólido ok qué bueno porque la gente que se hace independiente lo más rápido posible son la gente que más rápido más rápido sube le digo vamos a trabajar en equipo toda la vida pero mientras más rápido te hagas independiente más rápido vas a subir yo voy a estar para ti pero procura hacerte lo más rápido lo más rápido que puedas ser independiente entonces las personas ya saben es importante que le pintes la cancha clarita clarita desde el principio las personas que son líderes en redes de mercadeo manejan problemas no los no los ocasionan los manejan y si los ocasionan si ven la manera de cómo poder manejarlos de cómo poder resolverlos las personas con quienes directamente con quienes directamente yo trabajo saben que cuando por ejemplo me llaman yo les digo ya diste todo, todo, todo de ti agotaste absolutamente y el 100% de todas tus capacidades para resolver ese problema me dicen bueno, no la verdad es que ok hagamos algo le digo agota todo todo, todo, todo todo lo que tengas y cuando ya tú sientas que no no te da la capacidad cuando sientas que no puedes ya ahí conversamos y si yo no tengo la solución la buscamos juntos pero tú procura de agotar el 100% de toda tu capacidad entonces ¿a qué cosa le estás enseñando ahí? a que aprenda a manejar problemas miren en el mundo corporativo tradicional a la gente mientras mientras el supervisor y el gerente el gerente medio y los gerentes mientras más mientras más gerencias van subiendo es porque tienen mayor capacidad de resolver problemas si la persona en una gerencia muy alta no tiene capacidad para resolver problemas lo van a bajar o lo van a votar en la escalera de liderazgo porque redes mercade es un negocio de liderazgo no es un negocio de productitos es un negocio de liderazgo es un negocio de personas generando más líderes mientras tú más capacidad tengas para resolver problemas vas a tener capacidad para hacer crecer una organización más grande si tú no tienes capacidad para resolver problemas sabes qué cosa es lo que va a pasar te vas a quedar siempre estancado en tus mismos problemas oye se me agotó tal producto sabes que ok qué producto hay listo el que haya con eso lo muevo hace algunas semanas justo estábamos comentando que por ejemplo en Colombia una persona que se llama Johanna González el equipo todo con todo su equipo con un solo producto con la fibra llegaron a un rango que se llama al rango oro con un solo producto con la fibra hoy día yo justo en la mañana le preguntaba a una persona oye y qué pasaría si el único producto que hubiera en toda la compañía fuera el jabón y fuera una crema y hubiera lo único que hubiera qué pasaría nos ponemos a llorar o lo trabajamos con lo que hay y me dijo oye Christian verdad no lo había hecho de esa forma no trabajamos con lo que hay perfecto listo y él y su organización hicieron el puntaje con los productos que encontraron y empezaban a ofrecer a las personas lo mismo entonces los líderes dentro de redes de mercadeo manejan problemas si manejan problemas y por supuesto son enfocados el líder dentro del tema no es desenfocado se mantiene tú te imaginas tú te imaginas un águila volando y que vea cuatro liebres y dice ay cuál de estas cinco me comeré ay no pero si es que si le doy a la primera y la primera se me escapa y si voy a la segunda ay no y si corre muy rápido y la tercera no a cuál a cuál es enfocado va a la punta una y se va con todo y si no le sale lo vuelve a hacer otra vez y si no otra vez y si no otra vez y si no otra vez porque sabe que si no no come los líderes dentro de teoma son enfocados no están mirando otro lugar ay no es que mira lo que pasa es que he encontrado me han hablado me han hablado de otra oportunidad que se parece a teoma y no sé siempre es bueno saber yo me acuerdo que había una persona que me decía eso siempre es bueno saber y esa persona que me decía siempre es bueno saber hace tres años se salió de teoma y entre estos añitos que han pasado ha pasado por siete compañías por saber qué cosas es lo que hay que hacer y no tiene el resultado entonces salta de una compañía a otra y el otro día yo hablaba con esta persona y le decía oye mano ya es la octava en tres años es la octava o sea cuando va a ser el momento que vas a sentar cabezas quédate en una le digo quédate en una las cosas buenas le pasan a la gente que se queda no a la gente que cambia una y otra y otra no es que y yo le digo y qué pasó en la compañía anterior no es que no y le digo o sea siempre es un tema de alguien más no es un tema tuyo le digo y en esa compañía en la última que has estado había gente que le iba bien sí y a ti por qué no no es que y por supuesto todo el mundo o sea todo el mundo tenía la culpa pero esa persona no tenía la culpa los líderes son enfocados si tú quieres que las cosas buenas te pasen enfócate si el pasto más verde nunca va a ser el pasto del vecino el pasto más verde es el que más riegues es el que mejor cuides ese va a ser el pasto más verde entonces paso número uno define que es un líder define que es un líder en redes de mercadeo paso número dos oye ya ok ya lo tengo definido entonces ahora cómo encuentro líderes cómo encuentro líderes cristian ok una opción es robarlos o sea por ejemplo hay 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 pseudo líderes y hay empresas no muy serias que cosas hacen vienen y te hacen una propuesta ¿no? ah oye sabes qué Alejandra mira mira ven y te voy a pagar 10 mil dólares vende con toda tu organización y te voy a pagar 10 mil dólares por seis meses y sabes qué quien por plata viene por plata luego se va quien por plata viene por plata luego se va en los por ejemplo en los empleos a veces pasa lo mismo ¿no? viene una compañía te dice ¿cuánto te paga esa empresa? no te paga mil dólares ya te voy a pagar mil quinientos y se va pero cuando le paguen cuando le paguen un poco más en otro lugar se va a ir y así va a estar saltando de lugar de lugar en lugar ahí bueno Jorge Odar no lo ha podido decir de mejor manera prostitución en redes de mercadeo se da se da lamentablemente lamentablemente se da ahora la segunda opción de cómo encontrar líderes es construirlos desde cero yo cien veces prefiero prefiero eso construir líderes de cero y si llega una persona que llegan un montón de personas que tienen experiencia ¿sabes qué cosa? es algo que que he visto mucho mucho en muchas personas que están llegando en estos estos meses más recientes mucha mucha gente llegando de otras compañías llega con la humildad de entender que pueden haber sido diamantes galácticos en otras empresas pero que tengo más nuevo y llegan con la humildad de preguntar ¿cómo se hace aquí? quiero comenzar desde cero enséñame enséñame a hacerlo desde cero y aprenden a hacerlo desde cero y aprenden a hacerlo desde cero dicen que la que la puerta del éxito es anchísima para que todos puedan entrar pero es bajita para que puedan entrar agachados en humildad y saber que podemos tener muchísima experiencia pero hay que aprender hay que aprender de quién es de quién le va de quién le va mejor entonces tú puedes entrar a teoma teniendo muchísima experiencia puedes entrar a teoma sabiendo nada pero sea como sea que entres entra agachado en humildad y preguntando ¿cómo es que se hace aquí? ¿cómo es que se hace aquí? ¿cómo es que se hace aquí? quiero aprender y si la persona y si la persona nueva viene y de verdad te dice oye quiero aprender tú dile oye ok listo vamos a hacer lo siguiente mira dale un pdf dale un video y dile léete estas primeras diez páginas o mírate estos primeros diez minutos de este video y mañana ¿qué te parece si hacemos una vida de mano juntamos y lo compartimos? esa va a ser una medida de compromiso cuando el día siguiente se encuentren y la persona te diga oye qué genial esas diez páginas que me leí no me pude leer solamente diez me leí veinte me leí treinta ¿por qué? porque esa persona está comprometida pero si la persona te dice uy sabes que no lo que pasa es que ayer mira ayer mi gatito no sé por qué empezó a huyar por toda la casa y yo preocupado estuve mirándolo a mi gatito porque yo no pude leer el libro no no lo pude leer o había que sacar la basura y nadie quién lo va a sacar si yo no la saco no pude leer el libro no pude ver el video entonces en tu cabecita está esa persona no lo quiere hacer mejor voy a buscarme a alguien más que si lo quiere hacer ¿por qué? porque tú no puedes invertir tiempo en los que no lo quieran hacer tú estás buscando buscadores estás buscando buscadores tú estás buscando gente que busque una mejor calidad de vida estás buscando gente que busque algo busque algo mejor ¿sí? y va a pasar lo mismo no solamente con las personas que tú directamente traigas sino con personas que tú tengas en tu segundo nivel tercer nivel cuarto nivel quinto nivel sexto séptimo cabo noveno décimo primero décimo quinto en el nivel número vigésimo no sé si tú encuentras a alguien en tu profundidad en el nivel 6, 7, 8, 9, 10 11, 12 que quiera hacerlo con todo pero en sus niveles superiores no hay alguien responsable tú adopta a esa persona porque esa persona también está dentro de su organización y depositó su confianza aunque no haya depositado su confianza directamente en ti porque no se conocían ha depositado su confianza en alguien que le presentó Teoma y en Teoma mismo en la compañía y si está en tus manos poder apoyar poder guiar a esa persona para que esa persona vea que realmente esto es un trabajo en equipo y que si su upline la abandonó o se fue o lo que haya sucedido siempre va a encontrar a alguien dentro del equipo responsable que puede ayudar y puede orientar a esa persona para que efectivamente logre lo que esa persona se propuso desde el día uno así que invierte tu tiempo en buscadores no en los demás ¿sí? paso número dos entonces ¿cómo encontrar líderes? paso número tres ¿qué le enseño? ¿qué le enseño entonces a los líderes? ¿qué le voy a enseñar? ¿qué cosas saben los líderes que los distribuidores no? y entendemos ahorita distribuidores como personas que solamente se dedican a la compra-venta y no es que esté mal ¿sí? está bien o sea si tú tú quieres hacer parte de Teoma solamente para comprar y vender está bien por ti pero ¿qué cosa es lo que puede suceder? que vas a tener un negocio que va a correr muy lento te vas a demorar mucho para llegar a los rangos altos pero los líderes son personas que duplican son personas que le enseñan a otras personas efectivamente a usar el producto bien a usar los servicios bien que le enseñan a enseñar a otras a otras personas entonces si tú quieres solamente comprar y vender está bien pero te vas a demorar mucho te suma pero la red te multiplica te puedes apalancar en mucha gente ¿qué cosas saben los líderes que los distribuidores no? ¿qué cosas tienen que aprender? básicamente estos tres puntos uno habilidades técnicas y sistema las habilidades técnicas son básicamente siete nada más dile a la persona que te ha invitado oye envíame o dónde o cuál es ese libro un libro que se llama GoPro que habla sobre las habilidades básicas de la red mercadero son siete nada más es un libro que te puedes leer en un par de horas y es importante que lo leas y lo releas 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 para que veas cuáles son las habilidades básicas que hay que aprender aquí porque claro hay que aprender un poco de técnica ¿sí? no solamente es ah no yo estoy súper motivado pero no tengo la técnica imagínate que yo esté así re motivado porque quiero competir en un partido de fútbol contra Cristiano Ronaldo y contra Messi ¿sí? yo estoy re motivado así yo estoy el hombre más motivado del mundo pero no tengo técnica y si no tengo técnica ¿tú crees que le voy a poder ganar a Messi o Cristiano Ronaldo? si no tengo la técnica no lo voy a poder hacer entonces necesito la técnica y también necesito obviamente tener mis automotivadores súper fuertes ¿por qué? muy muy fuerte necesito aprender la habilidad técnica y necesito aprender el sistema ¿y cómo me voy a hacer bueno en esto? a través de la práctica de repetición 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 te va a llevar a la maestría hay gente que dice la práctica hace al maestro la práctica correcta es lo que te va a llevar a la maestría si yo aprendo a hacer algo de una mala forma y lo practico un montón de veces no voy a hacerme tan bueno pero si yo aprendo de las personas que tienen los mejores resultados y lo duplico y lo hago con mi esencia con mi forma de ser entonces ya voy a hacerlo mucho mejor práctica y repetición constante de las técnicas y el sistema punto número dos duplicación en redes de mercadeo duplicación es que encuentras a la gente de tu equipo haciendo lo mismo que tú haces haciendo los cuatro pasos del sistema que te va a explicar la persona que te ha invitado dile oye a mí nunca me han hablado de esos cuatro pasos del sistema ¿cuáles son? o dile o mándame un video donde están esos cuatro pasos y dile a la persona oye ok listo y tú asegúrate de saber entender la importancia de cada uno de esos cuatro pasos y qué cosa es lo que hay que hacer todos los días entonces la duplicación es enseña a enseñar que las personas de tu equipo estén haciendo lo mismo y que podamos enseñarle a las personas que van llegando en los niveles de tu profundidad que sea a que ellos puedan hacer también exactamente lo mismo y por supuesto ¿qué otra cosa hay que enseñarles a los líderes? a que sueñen y actúen en grande hay un libro que les recomiendo a todos que se llama La magia de pensar en grande todos nosotros hemos estado tan acostumbrados a recibir poquito a hacer grandes esfuerzos y ganar y ganar muy poco que cuando vemos los ingresos que una persona puede tener en tema uno dice no es que es muy bueno para ser verdad y cuando en el fondo decimos eso de es muy bueno para ser verdad lo que pasa es que no lo creemos porque o hasta pensamos que no lo merecemos yo te recomiendo que te leas este libro La magia de pensar en grande y que tú lo releas y lo releas y lo releas y lo releas una y otra vez y si te lo quieres aprender más aún hazte una transmisión en vivo dos veces a la semana una vez a la semana tres veces a la semana y cuéntale a la gente oye he visto este primer capítulo y me ha encantado y te lo quiero compartir y haz cinco minutos hasta para que se te vaya yendo el miedo y la gente en un momento te va a preguntar ¿qué estás leyendo? ¿en qué andas? entonces tú de ahí le puedes decir oye qué bueno que me hayas preguntado oye sabes qué mira yo estoy en un proyecto en un negocio de comercio electrónico un negocio de comercio por internet y mira quizás esto te guste quizás no te guste a lo mejor yo no lo sé pero quizás si tú estás buscando algo extra para hacer podría ser que te interese si te interesa y ves una oportunidad aquí podemos ser amigos y socios y si no te interesa no importa seguimos siendo amigos de toda la vida pero me encanta y qué bueno que seas una persona que está buscando algo ¿cuántas de las personas que están aquí podrían decir lo que yo acabo de decir ahorita? ¿cuántos de los que están aquí podrían decir en mensaje de texto o en un mensaje de voz podrían decirle oye oye así así nada más invitar a alguien así nada más sí invitar así a alguien nada más yo sé que ustedes van a encontrar libros que tienen un montón de guiones de cómo invitar ¿sabes qué? hazlo con tu esencia hazlo con tu esencia dile a la gente quiero compartirte algo quiero compartirte algo que me está ayudando quiero compartirte acerca de un producto que me está ¿sabes qué? he perdido un kilo en una semana no sé oye mira desde que estoy tomando este producto tengo energía todo el día o mira ¿sabes qué? oye qué casualidad mira desde que estoy tomando esto ¿sabes qué? ni me refrio o ¿sabes qué? mira desde que estoy tomando esto mira ya no se me quiebran las uñas no se me quie el cabello desde que tomo la fibra voy al baño todos los días y compártele con naturalidad así como dice Alfredo compártele con naturalidad a la gente qué cosa es lo que te está pasando a ti con el producto y compártele con naturalidad oye ¿sabes qué? mira oye mi primera semana mira ¿sabes qué? hoy he invertido he invertido cerca de 200 dólares 250 dólares en un negocio y ¿sabes qué? oye en una semana ya recuperé mi plata ¿quieres saber qué cosa es lo que estoy haciendo? o mira oye adicional a mi chamba tú sabes que mi chamba yo me estoy ganando 500 dólares pero ¿sabes qué? oye acabo de empezar ahorita un proyecto de medio tiempo y en ese proyecto de medio tiempo oye me acabo de ganar otros 500 dólares en medio tiempo es como si nos hubieran duplicado el sueldo tú quisieras saber de qué se trata ¿cuántas personas podrían decir lo que yo acabo de decir? así honestamente ¿cuántas personas podrían decir lo que yo acabo de decir? compartirlo con tu esencia compartirlo con tus palabras compartir cómo tú te estás sintiendo compartir cómo qué es lo que tú has visto en otras personas porque todos aquí empezamos con evidencia ajena nadie comienza con una evidencia personal nadie comienza ya teniendo resultados con los productos nadie comienza ya teniendo resultados con el negocio todos empezamos contando la historia de alguien más luego vamos a empezar a contar lo que nos pase luego vamos a contar lo que a otros les pasa pero al principio empezamos así entonces enséñale enséñale a soñar y actuar en grande todo empieza con un sueño todo empieza con un sueño todo empieza con creer para poder ver entonces empieza a enseñarles a tus líderes a la gente de tu organización y míralos así míralos como líderes no lo mienes como son míralos como el potencial con el que pueden ellos a lo que pueden lograr a nosotros cuando comenzamos nadie nos quería prestar ni un sol nadie nos quería llevar a un lugar la gente que nos conocía no venía a nuestras reuniones porque habíamos venido re fracasados de otras oportunidades entonces no creían pero ¿sabes qué cosa es lo que pasaba? nosotros nunca perdimos la creencia en nosotros dijimos mira si a otras personas les ha sucedido y si otras personas han fracasado más veces que nosotros ¿sabes qué? tenemos una oportunidad no necesitamos que sea fácil necesitamos que sea posible y si vemos que es posible para otros también es posible si vemos que es posible para otras personas vemos también que es posible para nosotros pero si alguien viene y te dice pucha ¿sabes qué Cristian? yo lo voy a hacer a mi ritmo no me presiones lo importante no es ganar sino competir además acuérdate Cristian que la tortuga ganó por su persistencia ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué mis amigos? ¿por qué ganó? a ver póngame en el chat ¿por qué ganó? ¿por qué ganó la liebre en la carrera? porque se quedó dormida ¿verdad? ¿y por qué? ¿quién te ha dicho a ti que solamente tienes que tener la persistencia y la tortuga? ¿por qué no podrías tener también la velocidad de la liebre? ¿por qué? ¿por qué escoges una y otra? si yo te dijera oye a ver tienes que escoger o tu brazo o tu pierna ¿qué cosa escoges? ¿tu brazo o tu pierna? ¿qué es más importante? ¿tu brazo o tu pierna? ¿qué cosa es más importante? ¿tu mano derecha o tu mano izquierda? ¿qué es más importante? ¿tu ojo derecho o tu ojo izquierda? ¿qué es más importante? ¿tu boca o tu nariz? ¿qué es más importante? ¿tu oreja o tu pie? ¿qué es más importante? ambos son importantes Entonces, ¿por qué vas a escoger entre uno y el otro? Hay gente que dice no, bueno, no tengo plata, pero por lo menos tengo salud. ¿Qué es lo más importante? No tengo plata, pero por lo menos tengo salud. No tengo plata, pero tengo tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿quién te vendió esa idea? ¿Quién te vendió ese cuento? Quizás alguien que te dijo en algún momento, tú no puedes tener todo lo que quieras en tu vida. Y si tú eres papá, o si tú tienes a tu cargo a tus sobrinos, o si tú tienes a cargo a alguien, y si te tienes a cargo a ti, nunca le digas a la persona en el espejo y nunca le digas a tus hijos, tú no puedes tener todo lo que quieras en la vida, porque los castras mentalmente. No le digas nunca más a la persona que ves en el espejo, nunca más le digas a alguien, tú no puedes tener todo lo que quieras en tu vida. Yo a mi hija que tiene 11 años, que no sé si me estará escuchando por aquí, yo le digo a ella, tú puedes tener todo lo que quieras en la vida. Tú puedes tener todo lo que quieras en la vida, pero tienes que aprender a ganártelo. Tú puedes tener todo lo que quieras en la vida, pero tienes que aprender a ganártelo, porque la vida te va a lo que tú le arranques. tú puedes tener tiempo, puedes tener dinero puedes tener todo lo que tú quieras pero tienes que aprender a ganártelo y tienes que estar consciente que puedes tener todo lo que quieras y que puede ser abundante en todas las áreas que son importantes para ti no porque seas, o sea, a ver ¿de qué te serviría tener un millón de dólares en la cuenta bancaria si estás postrado en una cama de hospital y no puedes ni moverte? ¿de qué te sirve? ¿de qué te serviría tener la salud inquebrantable buenísima, pero sabes qué vives bajo el puente, ¿de qué te sirve? ¿de qué te sirve tener salud y tener dinero si no tienes ni un perro que te ladre? ¿de qué te sirve? tú puedes ser bueno en todas las áreas de tu vida pero empieza a trabajarlo uno por vez empieza a trabajar todas las cosas que son importantes para ti empieza a trabajar, pero tienes que ser consciente que tú puedes tener todo lo que quieres en tu vida, pero tienes que aprender a ganártelo y no te creas esos cuentos de que, no, yo lo voy a hacer a mi ritmo no, no hay presión esa, y qué casualidad cuando tú vas a posturar un trabajo, dice palabras negritas ¿dispuesto a trabajar bajo presión? tú le dices, sí, 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 jefecito sí, 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 yo estoy dispuesto a trabajar bajo presión, lo que usted diga yo lo voy a, yo lo voy a hacer o sea, para otros si está dispuesto a cumplir sueños para otros, si está dispuesto a trabajar bajo presión pero para ti no está dispuesto a presionarte para ti no está dispuesto a viajar a salir a otro lugar a ir y a presentar a otras personas no está dispuesto si está dispuesto a trabajar en un trabajo 12 horas, 14 horas 16 horas en un empleo pero para tu negocio como tú, Enteoma, eres tu propio jefe como tú eres tu propia jefa Entonces, ay no, yo solamente le dedico, realmente, le dedico tres horas nada más a Teoma. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben qué cosa es Teoma? Una vida comprimida. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos, dispuestas a trabajar así, intenso, intenso, intenso? Cinco años, ¿ya? Cinco años. Para que, para que el resto de tu vida vivas como te da la gana, vivas como rey, vivas como reina. Cinco años de tu vida, sí, pero re intenso. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a así trabajar así, re intenso, cinco años, para que puedas vivir el resto de tu vida como rey, como reina? ¿Y sabes qué cosa es lo que va a pasar después de eso? No vas a querer dejar de hacerlo, porque te va, te das cuenta que tu negocio es una fuente de bendiciones para muchísima gente. Y te vas a dar cuenta que si ya llegaste a un nivel, puedes llegar a otro más, porque si tú te estancas, digamos que, digamos que yo me estanco en el rango que tengo, ¿ya? Y que yo me quedo, ay no, no importa, soy diamante, soy diamante millonario, soy diamante corona, no importa, soy doble corona, soy diamante negro, no importa, por lo menos soy diamante presidencial, no importa. ¿Sabes qué? El ser humano está diseñado para crecer, no está diseñado para estancarse. El lago cuando se estanca, apesta. Y nosotros cuando nos estancamos, también empezamos a leer feo. Así que, paso número tres, ya sabes, qué cosa es lo que hay que empezar a enseñar a los líderes. Y por favor, no, no se enfrasquen en, ya, ok, quiero leerme entonces todos los libros de liderazgo que hay, por haber. Hace unas semanas había una persona que me decía, Cristian, ¿cómo vamos para aprender a liderar? ¿Cómo vamos para aprender a liderar equipos? Yo le decía, ¿cuántas personas hay en tu organización? Catorce. Ok, ¿quieres empezar a liderar? Ok, listo. ¿Cuántas presentaciones haces al día? No, yo una nada más. Ok, por eso es que tu equipo no está avanzando, porque no te ven avanzar. Liderazgo, como dice John Maxwell, es influencia, es enseñar con el ejemplo, ni más ni menos. Yo le digo, ¿sabes qué? Búscate el libro de Desarrollo de Líder que está en usted, de John Maxwell, y no te salgas de ese libro, por lo menos, hasta que seas rubí o platino de la compañía. No te salgas de ese libro, de liderazgo. Y enséñales con el ejemplo, que te vean hacer. Cuelgue historias. Prospecta a gente. Asegúrate de que cada vez que inscribes a alguien, por lo menos, por lo menos, una, dos personas por quincena, que te vean y dales la bienvenida en tu grupo, en tu grupo de WhatsApp. Que te vean hacerlo. Que te vean hacer a ti. Esa es la mejor manera de enseñar, desde el ejemplo. Pucha, ya Christian, pero entonces ya. Ok, ¿por dónde empiezo? Primero, si quieres retener, acuérdate de lo que te dejes un ratito. Asegúrate de que la gente tenga resultados con el producto. Asegúrate de que la gente tenga resultados en su primera semana, con algo en negocio. Así se que venda un producto. Y asegúrate de que empiece a leer algo de desarrollo personal, lo que le recomienda tu equipo. ¿Sí? Puede ser un libro tan chiquito como El Vendedor Más Grande del Mundo, que es una historia genial que te la lees en una hora y media. A lo más. Si lees, si lees lento, te lo vas a leer en una y media. Algo de desarrollo personal que se empiece a leer. Y para empezar a ver duplicación, como te dije. Y puede ser que esté sonando muy repetitivo lo que te estoy diciendo, pero es bien importante. Que me vea trabajar. Que la persona me vea trabajar. Que me vea hacer las cosas. Yo voy dando guía al trabajo de la persona. Cuando va llegando, ok. Te voy diciendo qué cosas. Una vez que ya me he visto trabajar, te voy dando guía también. Pero tú me ves a la vez también que estoy trabajando. Y luego cuando ya tú estás trabajando y empezaste también a atraer otras personas, vamos tú y yo dando guía a otras personas. ¿Sí? Entonces acuérdate, tú tienes que hacer su guía. Entonces el mismo día que la persona empieza, el mismo día que la persona comienza, asegúrate de saber su por qué. Sus automotivadores. Asegúrate de saber cuál es una meta de salud que la persona pueda tener. Asegúrate de saber cuál es la primera meta financiera que esa persona pueda tener. Asegúrate de leer. Asegúrate de que sepa cuál es el sistema de cuatro pasos. Asegúrate de decirle, vamos a leer. No, no lee. Vamos a leer. Vamos a leer. Ocho de cada diez personas son analfabetos funcionales. ¿Qué cosa es eso, Cristian? Nunca había escuchado ese término. Analfabetos funcionales significa personas que leen y no hacen. ¿Sí? Personas que leen y no hacen. O peor aún. O peor aún. Personas que sabiendo leer, no leen. ¿Sí? Es increíble. Vamos a trabajar. Anda, trabaja ya. Anda, trabaja, hijito. Anda, trabaja ya. Haz tus presentaciones. ¿Ya? Vamos a trabajar. Vamos a hacer presentaciones. Vamos a hacer tu primera reunión de casa. Vamos a hacer una reunión de Zoom. Vamos a hacer una reunión con tu equipo de trabajo. Vamos a hacerlo. Vamos. Es muy fácil decir, anda a hacerlo. Es muy fácil dártelas de jefe. Es muy fácil dártelas de gerente. Vamos a trabajar. Vamos a hacer las cosas. Esto es lo que va a pasar si te quedas. En un año. Mira, apunten esto en sus cuadernos. Uno, tres, cinco, siete. Uno, tres, cinco, siete. Apunten esto en sus cuadernos. La fórmula del uno, tres, cinco, siete. Si tú te quedas haciendo, aprendiendo el por qué. La meta. Sistema cuatro pasos. Vamos a leer. Vamos a trabajar. Tú le dices a la persona. Si te quedas trabajando un año, vas a sentar las bases para tu negocio. De repente no vas a ganar un montón de dinero en tu primer año. Y sabes qué? Porque mucha gente gana mucha plata en su primer año. Mucha gente. Pero probablemente, probablemente no sea tu caso. Pero si tú te quedas, el primer año va a servir para que tú sientes las bases. Para que empieces a ganar algo, dinero, el dinero, el negocio puede empezar a ser un poco rentable para ti. Pero si no te haces diamante tu primer año, no te preocupes. Que hay gente que lo va a hacer. Sí, hay gente que lo va a hacer. Pero si no te pasa, no te preocupes. Primer año. En el tercer año, si tú te quedas, si tú te quedas, si tú te enfocas en el tercer año, ya vas a estar teniendo ganancias que pueden ser incluso superiores a un cargo gerencial en una compañía, digamos, regular. Si hablemos, por ejemplo, de un ingreso de algo de tres mil dólares. Sí, entonces tres años, tres años es lo que una persona le toma en un instituto. Acuérdate cuando saliste de la universidad. Pasaron tres años. Cuánto ganabas? Imagínate, ok, si en redes de mercadeo te puedes hacer, entras a Teoma y en tres años te ganas tres mil dólares al mes, está buenazo. Oye, Cristian, pero yo conozco a gente que gana más. Sí, yo también, pero hablemos de promedios. Si te quedas cinco años, cinco años, ya ganas más de lo que puede ganar una persona en una compañía transnacional. Comparalo si quieres con un gerente. Yo cuando yo trabajaba en un concesionario de auto volvo y el gerente general sabía cinco idiomas, tenía tres maestrías, ganaba veinticinco mil soles. Yo decía, cuando será el día que yo, ala madre, pero yo sí, a la justa sé castellano y todo y jerga. A la justa sé en inglés decir yes, happy birthday. No sé otra, no sé, Superman, no sé decir otra cosa, baby shower. ¿Cuándo será el día que yo pueda ganar? Pero ni siquiera la décima parte de lo que él se gana. Y el día de hoy hay muchísima gente en la organización que gana mucho más que esa que ese gerente que tenía veinticinco años. Pero ¿sabes qué? Ganaba veinticinco mil soles, pero no tenía vida. No tenía vida. Vivía, mira, de los trescientos sesenta y cinco días del año, doscientos andaba en diferentes ciudades del mundo. Porque esa era parte de su trabajo. Entonces, ¿de qué le servía ganar bien si no tenía tiempo para su familia? Entonces, cinco años vas a tener unos ingresos que van a ser superiores a un gerente de una transnacional. Siete años. Siete años y vas a tener un ingreso que supera lo que gana el uno por ciento de personas a nivel mundial. Por lo menos cien mil dólares al año. Cien mil dólares al año y te ponen dentro del uno por ciento de personas a nivel mundial. Y si tú te quedas diez años dentro de la compañía, ¿sabes qué cosa es lo que va a suceder? Vas a tener unos ingresos que te van a permitir lograr sueños que ni en tus más locos sueños, ni en tus más locos pensamientos hubieras pensado que en algún momento se podían lograr. Pero las cosas buenas suceden a quienes se quedan, a quienes se quedan. Por eso es importante que tú le digas a la persona. Esto es lo que te va a pasar si tú te quedas. Y siempre retarnos a ir por uno más. Nunca a quedarnos donde estamos. Nunca quedarnos con el ritmo que estamos haciendo. Si tú ya sabes que las cosas te vienen funcionando más o menos como te vienen funcionando ahorita, mira, no vas a llegar al siguiente rango con la gente que tienes ahorita, con la misma gente que tienes ahorita, no vas a llegar al siguiente rango. No vas a llegar. Si tú quieres llegar a un siguiente rango, necesitas traer gente nueva. Necesitas que tu equipo, si ellos quieren crecer, ellos también necesitan traer gente nueva. Y necesitan ser personas diferentes. Quieres tener cosas diferentes, tú tienes que ser una persona diferente. ¿Te acuerdas al principio lo que dijimos? Si tú has generado el día de hoy una situación, has creado una cierta cantidad de situaciones el día de hoy, tienes unos retos y tienes unos problemas el día de hoy, tú no vas a poder resolver esos problemas con el mismo pensamiento con los que los has creado. Tienes que ser una persona diferente. Tienes que crearte una persona diferente. Tienes que crecer como persona. Entonces siempre retarnos a hacer un poco más, 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 un poco más. Todos los días, todos los días, un poco más. Y claro, ya para terminar, mis amigos, es más fácil construir sueños ajenos. Ya sea que tú estés en tu trabajo o que tú estés en tu negocio. Si tú no tienes claro tus sueños, si tú no tienes clara tus metas, siempre vas a terminar construyendo los sueños de alguien más. Siempre. Siempre vas a terminar construyendo los sueños de alguien más. Puede que sea en tu trabajo, puede que sea en un negocio. Pero si tú no tienes clarito, clarito, clarito tus sueños, vas a terminar construyendo los sueños de alguien más. ¿Y por qué? Porque los tuyos requieren más disciplina. ¿Y sabes qué? Mira, la carrera en Teoma te va a doler. Te va a doler. Así como la carrera en cualquier negocio que valga la pena, te va a doler. Te va a doler. Y como dice Jim Rohn, que es uno de mis mentores en redes mercadeo, ya está en el cielo ahorita. Te dice, tú te puedes someter a dos tipos de dolor. El dolor de la disciplina, que pesa kilos y dura un tiempo. O el dolor del arrepentimiento, que pesa toneladas y que puede durar toda la vida. Si queremos realmente construir nuestros propios sueños, no va a tener que doler. Pero como les dije, es una vida comprimida. Si todos ustedes, los que contestaron, están dispuestos a trabajar cinco años, así, pero re intenso, para que el resto de tu vida vivas como rey, vivas como reina. ¿Sabes qué? Todo lo vale. Todo lo vale. Hoy no, Cristian, pero yo antes y estuve en otra compañía cinco años y no me fue tan bien. ¿Sabes qué? De repente no hiciste las cosas que tenías que hacer. De repente no eran los productos o los servicios que mejor se movían. De repente pueden haber sucedido muchas cosas. Entonces, en vez de darte latigazos por lo que no te ha pasado antes, date una oportunidad y date la oportunidad de hacer las cosas. Aprendiendo de cero, como te dije, la puerta del éxito es anchísima, pero también es baja para que entres en humildad y te dejes enseñar por las personas que el día de hoy ya han construido algo más, ya tienen un paso más. Muchos de nosotros tenemos una pulsera que dice, soy diamante. Yo la tengo hecho acá. Soy diamante y estoy construyendo, estoy ayudando a mejorar la vida. Estoy cambiando la vida de 100.000 familias latinas en valores de unidad, lealtad y edificación. ¿Y saben qué? Vamos a tener que renovar esa pulsera porque ya cumplimos esa primera meta. Esa pulsera la tuvimos desde incluso una semana antes de haber entrado a Teoma. Porque era la visión que nosotros teníamos como equipo. Dijimos, tiene que suceder, tiene que suceder, tiene que suceder, va a suceder. Mira, si en tu país, por ejemplo, acá en Perú somos 33 millones de habitantes. No hay todavía 330.000 códigos activos dentro de Perú. En Colombia son 40 millones, en Bolivia me parece que son 14 o 15 millones, corríjame si me equivoco. No sé cuántas personas sean en Chile, no sé cuántas personas sean en Ecuador, ni creo que 10 millones. Cuando, mira, imagínate, ahorita voy a hablar por Perú, que es el país donde yo vivo. Cuando, cuando seamos 330.000 personas activas, apenas, 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 si estamos en el 1% de personas en el país. Y hoy día, 9 de cada 10 personas quiere mejorar su estilo de vida. Y todos quieren mejorar en salud, pero 9 de cada 10 personas quieren saber cómo hacer para ganar más dinero. Pero, si todavía no hemos llegado al 1%, Carlos Velasquez, mira, en México, 130 millones, imagínate. Imagínense. Ahora, sumen, sumen, mira, 500 millones de personas hispanohablantes. 500 millones de personas. Si todavía ni siquiera estamos en ninguno de los países, estamos en el 1%, ¿quién le va a hablar al otro 99%? Y como la gente está buscando oportunidades, si no lo encuentran con Teoma, la van a encontrar con otra cosa. Y si lo encuentran con Teoma, y tú no te atreves a hablarle a la gente, porque piensas que, ay, no, no sé si va a querer. Mira, háblale, pregúntale a la gente. Pregúntale, oye, ¿te gustaría esto? Mira, tengo un proyecto que quiero compartir contigo. Si te gusta bien, somos amigos y socios, y si no, seguimos siendo amigos de por vida. Pero compártelo a la gente, compártelo. ¿Cuántas veces estás automedicado? Toda la vida. ¿Cuántas veces comparte restaurantes, series, películas? Toda la vida recomiendas y nunca te pagan. Ahora, dile a la persona que pueden empezar a compartir algo, y que pueden empezar a ganar en sociedad, que pueden empezar a ganar en conjunto, que pueden empezar a ganar en equipo. Ser chismosos profesionales, como dice Javier, de Ecuador. Empezar a contarle a la gente la buena noticia. Oye, ¿no sabes? ¿Estás enterado de la buena noticia que está sucediendo aquí en Latinoamérica? No sabes, te quiero contar la buena noticia que está sucediendo en Latinoamérica. Muchísima gente está cambiando su estilo de vida. Quiero contarte de qué se trata. Quiero contarte de qué se trata. Tú no necesitas que sea fácil. Lo único que necesitas es que sea posible. Así que, mira. Miren esto que está aquí en la pantalla. No hay oscuridad tan grande en el mundo que puede opacar la luz de una sola vela. No hay oscuridad tan grande en todo el universo que puede opacar la luz de una sola vela. Y lo voy a repetir una vez más. No hay oscuridad tan grande en todo el mundo que no puedo opacar la que puede opacar la oscuridad de una sola vela. Y quizás esta velita que tú puedes saber solita eres tú. Así comenzamos todos en el negocio. Así comenzamos todos. Así comenzamos todos. Pero luego le pasa la voz a otra persona más. Luego le pasa la voz a otra persona más. Luego le pasa la voz a otra persona más. Luego otra más. Y 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 ya no estás solo. Ya no eres el loco teoma. Ya no eres el loco teoma. Ya no eres el único. Te das cuenta y los demás empiezan a dar cuenta que algo está pasando, que algo está sucediendo y otro más y otro más y otro más y luego se convierte en algo como esto y sigue creciendo. Mientras tú te mantengas en actividad, mientras tú te mantengas enfocado, te mantengas enfocada, esto te puede suceder y de hecho esto te va a suceder si tú te quedas. Así que decide de una vez por todas si vas a seguir actuando en base al miedo, en base al que dirán, en base al y qué pasa si no me compran y qué pasa si no me, si me uno y qué pasa si mi habla y se va y qué pasa si, qué pasa si, qué pasa si. Tú puedes decidir tomar las riendas de tu vida con amor, con esperanza o puedes decidir por miedo y frenarte. Las cosas nunca van a ser perfectas, pero vamos buscando como equipo ser siempre mejores. Así que toma las decisiones con amor o toma las decisiones con miedo, pero tienes que tomar una decisión. Tú hoy día eres producto de una decisión. No importa lo que haya pasado, ya déjalo atrás. A partir del día de hoy empieza a decidir si vas a tomar toda tu vida con miedo o vas a decidir con amor. Ya vamos juntos de Teoma, una máquina desarrolladora de líderes a nivel mundial de Latinoamérica para el mundo. Muchísimas gracias, mis amigos.